buenas vamos a hablar sobre mi canal un poco vale hoy va a ser un vídeo pues es orientado a la que voy a hacer en el futuro porque tengo algunos vídeos pendientes y cosas que debería haber hecho ya pero no he podido y seguro que lo comprenderéis ya que tenía exámenes y bueno cuando tengo exámenes tengo que estudiar y hacer cosas de la universidad porque o si no seré un futuro de espojo humano y no quiero ser un futuro de espojo humano quiero ser un futuro ingeniero así que no sé hay gente que se orienta más una cosa y para otra pues yo quiero ser un ingeniero bueno estudio ingeniería informática o así porque después vendrá las dudas el caso es que estado estudiando porque tenía uno de no era mi último examen pero si era mi último examen y con eso quiero decir que los demás exámenes que tengo no me voy a presentar pero eso es tema de mi vida académica que seguro que os importa una mierda y a lo mejor si queréis que hable de ello lo haré en un futuro en otro vídeo porque en este no creo que os importe si me presenta una presignatura si no me presentado a otra el resumen es que mi carrera es muy difícil es una carrera que requiere llevar cosas al día y claro a las de temas asignaturas que por mucho que estudia ahora no las voy a probar por eso ya he acabado mi curso y no me siento muy orgulloso de ello pero al menos el primer cuatrimestre no me fue tan mal así que eso vamos a hablar sobre lo que nos acontece que es que voy a hacer o sea porque claro que voy a hacer y vosotros diréis vetro vas a hacer a isaac como has hecho siempre yo os diré si es verdad voy a hacer a isaac y también haré hollow nice que bueno que es una serie que no veis muchos pero la sigo porque me gusta el juego y tengo que acabarlo pero claro no he podido subir vídeos estos días por lo que ya he dicho pero bueno me quedan no me debe quedar mucho de esa serie es más yo creo que me queda un capítulo pero me creo quiero pasar totalmente el juego y el caso ya la acabaré no me queda mucho y después de esa serie empezaré otro juego el cual no tengo ni idea de cuál será pero seguramente lo que haré después de hollow nice será ponerme con un juego de edmund quién es edmund que bueno quien pregunte eso no sé que tiene en la cabeza porque lo he dicho un montón de veces en muchos vídeos pero sé que hay gente que aún no sabe quién es edmund seguro siempre hay gente que no sabe quién es edmund edmund es el creador de isaac y bueno isaac es un juego que seguro que conoceréis si estáis suscritos a mi canal y como es el creador de isaac pues claro es un señor que crea juegos que molan hizo super mid boy y ha hecho otros juegos pues cuando acabe hollow nice lo que voy a hacer será jugar los otros juegos que no son ni super mid boy ni isaac que son los más conocidos y jugaré a otras cosas y por qué ver trox porque vas a jugar a otras cosas de edmund tiene una razón aparte de porque molan no porque es edmund y porque tiene una no se tiene un algo sus juegos son muy muy que tú los ves y dices esto lo ha hecho edmund pues eso super mid boy tú lo ves lo ha hecho en el mundo ves juegas a isaac y notas ahí esto lo ha hecho edmund algo así pues voy a jugar a esos juegos pero aparte de porque los ha hecho edmund y porque mola y para que conozcáis un poco de cultura de edmund de lo que es un poco de videojuegos ya que es bastante conocido dentro de lo que son los el desarrollo de videojuegos indie es porque va a sacar un nuevo juego el cual también voy a hacer vídeo pronto diciendo mis opiniones enseñando el trailer enseñando que podría ser que va a ser y tal que aún me falta por informarme un poco porque por lo que sea hace poco salió un gameplay o hicieron un directo de tyron jugando a ese juego por lo que claro aún me queda jugar o sea ver esos gameplays y todo eso porque aparte quiero hacer esos vídeos más orientativos a que va a ser el juego que podemos esperar porque se parece mucho a super mid boy pero no es un super mid boy así que eso y mientras esperamos ese juego que se va a llamar a como era the end is the end is night creo que era el fin está cerca pues aparte vamos a ver esos otros juegos de edmund para pues eso para que nos empape ese ese gran gran sentido de los videojuegos que tiene edmund eso lo haré cuando acabes Hollow Knight que va a ser dentro de poco lo voy a acabar muy pronto me voy a poner a ello para terminarlo prontito igualmente como digo Hollow Knight lo quiero jugar más allá del final lo cual no sé si lo pararé y después grabaré no sé qué voy a hacer con eso pero bueno ya creo que ha aclarado un poco eso obviamente voy a seguir jugando a Isaac Isaac que en este periodo que he estado ausente que tampoco es mucho como digo parece que estoy haciendo aquí un trauma un drama pero en realidad tampoco ha sido mucho tiempo he estado una semana sin subir vídeos pero para mí os lo juro que lo he notado yo estaba como Dios quiero grabar vídeos pero no Pertrox no grabe vídeos tienes que aprobar tienes que aprobar tienes que aprobar y al final me fue bien el examen así que valió la pena voy a grabar como digo a mods de Isaac que han salido mods es más ha salido un mod de yo-yo que quiero grabar porque mola mucho pero antes de grabar ese mod de yo-yo me estoy acabando las temporadas que tengo de yo-yo porque ese yo-yo no me lo he visto aún es un yo-yo creo que es el cuarto yo-yo o el tercer yo-yo y voy por el segundo y está procesando mi calculadora de yo-yo se está procesando así que esperad a que procese mi calculadora de yo-yo para poder ver grabar ese mod ya que no quiero hacerme spoilers pero a lo mejor no lo tengo que hacer porque no sé cómo de cuánto me quedará para verme ese yo-yo en fin dejamos de lado a Isaac y no tengo mucho más que decir mi canal es eso no tengo mi canal no es mucho más mi canal es muy simple en realidad no sé que como creo que ya lo he dicho si no lo he dicho pues lo digo ahora que voy a voy a viajar en verano y claro me gustaría subir vídeo diario pero cuando cuando viaje no sé si voy a poder subir vídeo diario y en ese periodo que esté viajando me gustaría dejar vídeos programados podré no lo sé o sea podrá ver trox hacer ese gran no sé ese gran cometido ojalá pero yo soy muy desorganizado y claro ahora tengo que empezar a hacer tengo que empezar a ir al gimnasio tengo que estudiar para recuperaciones que eso es un más secundario no es secundario pero pero no me fío yo no sé cuándo empezar a estudiar de recuperaciones tengo que grabar vídeos tengo que aparentar tener vida social no vendría mal conseguir una novia o sea que son muchas cosas chicas no no me voy a promocionar ahora no me voy a promocionar ahora eso corta ver trox eso corta lo dios no te promociones en vídeos ver trox eso está mal que van a pensar de tiro suscriptores por cierto el gorro también es porque me tengo que pelar y tengo el pelo hecho un desastre os lo juro sea un momento vamos a ver si veis esto esto se riza no me gusta nada que se riza y tengo en general pelo mal así que es lo que hay estoy pensando porque a lo mejor hay algo que no yo que no he dicho pero no sé si se me queda algo no sé pero bueno el caso es que ya lo he dicho os quiero os quiero mucho ya está eso es todo